Hoy es 16 de mayo y descubrimos que nos falta más de un año para tener el nuevo Halo. Bienvenidos a Orma Giga Express. 343 Industries, una desarrolladora propia de Microsoft, contó hoy la fecha del estreno o lanzamiento de una de las sagas más populares para la consola Xbox. Se trata de Halo 5 Guardians. Este título solo estará disponible para Xbox One a finales del 2015 y en la compañía estarían preparando nuevos motores de render con el fin de sacarle el mayor provecho a la actual y nueva generación de consolas. Si bien no se sabe mucho de la historia, según Microsoft se mostrarán nuevos detalles en la próxima E3 2014. Solo para que tengas en mente, la E3 2014 es una de las más importantes ferias de videojuegos y se efectuará el próximo mes de junio. Rumores y más rumores. Indicarían que Android 4.4.3 podría arribar a la familia de dispositivos Nexus de Google el próximo 23 de mayo. Todo esto según lo que dicen en Gotta Be Mobile. Posterior a eso, el equipo sería del turno de los teléfonos inteligentes llamados Google Play Edition, entre los que destacan el HTC One y Samsung Galaxy S4. Si uno saca conclusiones y efectivamente el sistema operativo podría estar beneficiado también en otros como el nuevo Motorola Moto E. ¿Por qué mencioné al Motorola Moto E? Eso debido a que anunciaron, quizás sin querer, en el video oficial de la presentación del equipo que podrían tener esta actualización lo más antiposible. Microsoft en una mente titulada More Latam, al cual Oh My Geek asistió en Sao Paulo, Brasil, presentó tres nuevos teléfonos Nokia Lumia para la región latinoamericana. Se trata de Lumia 630, 635 y 930. Todos ellos llegarán con la nueva versión de Windows Phone 8.1 a precios bastante atractivos. Lumia 630 tiene la gracia de ser un teléfono de dual SIM, además de contar con un sintonizador de televisión digital. Ojo, solo se venderá en Brasil con estas características. El resto de la región solo tendrá la versión de una SIM. Por otra parte, el Lumia 635 será un equipo de bajo costo con 4G LTE y el Lumia 930 se transforma en el sucesor del bello Lumia 925 con una construcción metálica y una cámara de 20 megapíxeles. En OhMyGeek.net están todas las características publicadas de estos tres teléfonos para que los descubras a fondo. Que tengan un muy buen fin de semana, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y enténense de todas las noticias tecnológicas. Chao, chao.